Estamos de regreso en Evas Urbana, llegando a la mamá urbana. En esta oportunidad nos acompaña Gabriela Narváez de Chao Mama. Vamos a conversar de un tema interesante. Antes de presentarlo, le damos la más cordial bienvenida a Gabriela. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Cristiana. Y gracias por darnos la apertura en tu espacio, en tu casa y abrir tus puertas para las mamás urbanas. Claro que sí. Hemos compartido en anteriores ocasiones lo que ha venido realizando Gabriela Narváez para beneficio de las mamás, de las nuevas mamás, de las que van a ser mamás. Y es muy interesante todo lo que ha venido realizando a raíz de tu propia experiencia. Bueno, con la lactancia materna. Brevemente, así para las personas que aún no tienen la fortuna de conocerte, ¿en qué consiste lo de Chao Mama? Bueno, Chao Mama es un espacio de empoderamiento para las familias nicaragüenses y las familias del mundo. ¿Qué hacemos? Las empoderamos a través de la información. En Chao Mama pueden llegar a tomar talleres para padres, preparación para el parto, lactancia materna, todo lo que tiene que ver con lactancia. Y tenemos la parte de Chao Mama bebés y niños, que es un espacio de empoderamiento también para los niños a través de cursos de estimulación, cursos para niños más grandes, todo en un marco educativo, pero desde el respeto. Eso es, excelente. Todos estos jueves estará con nosotros compartiéndonos tópicos alrededor del mundo de las mamás, de la mamá profesional que hoy en día se hace malabares para poder cumplir con todos los retos que conlleva. Y uno de ellos, en el tema de la educación, ¿cómo puede lidiar una mamá, un papá, una familia con el bullying? Con el bullying que se crea en las escuelas. Es un tema que hay que, en reiteradas ocasiones, mencionarlo y comentarle a ustedes una epidemia en todo el mundo. En un país como México, por ejemplo, que es uno de los países donde más se propaga el bullying, pero en Nicaragua no estamos exentos en las escuelas. Lamentablemente se da esta situación y ahora se da también el ciberbullying. Pero me gustaría, Gabriela, vos estuviste también compartiendo este tema con nosotras y nos gustaría que nos dijeras, ¿el bullying en qué consiste? El bullying para identificarlo, algo que es bien importante es identificar las tres Cs. Que sea constante, que es contra alguien y que sea con intención. ¿Qué quiere decir eso? Que no es, por ejemplo, un día un niño estuvo de mal genio y le dijo algo feo a otro o fue grosero. Alguien tal vez lo hizo de forma generalizada. No, es algo que se está dando constante, que además es contra una persona o contra varias en específico y además que tiene la intención de atacar a esa persona. Entonces, eso es súper importante. Y como padre, para mí lo más importante es ver el comportamiento de los niños y de los adolescentes. Porque el tema del bullying ya está comenzándose desde bien pequeños. O sea, desde edades bien tempranas. Desde los cinco años ya vemos casos de bullying y eso es bien triste. Entonces, que un padre no se da cuenta que están teniendo una situación de bullying, muchas veces es por falta de información. Porque no sabemos y no sabemos diferenciar sobre todos los que venimos de otras generaciones, que a veces vemos como unas bromas y pensamos que es lo normal. Pero es súper importante que identifiquemos cuándo pasa de lo normal y que también no menospreciemos las edades de los niños. El bullying ataca a colegios públicos y colegios privados. Gente de todas razas, colores, religiones, formas de cuerpo, de todo tipo. No es algo que es para los feos o para los más gorditos. No, es a todo mundo. De hecho, hay una película del 2015, A Girl Like Her, que es súper fuerte porque es una niña que es muy bonita y una sola niña le hace bullying a esta niña. Y esta niña se suicida, no voy a contar qué pasa al final, pero logra tener esa influencia, esta amiguita que es una amiguita de la infancia. O sea, no es una amiga nueva, es una amiguita de la infancia que comienza a atacarla. Y lo interesante en la película es que podemos ver que la percepción de los compañeritos no es completamente clara de que se está dando el bullying. Porque cuando les preguntan a los compañeros, los compañeros comienzan a decir bueno, sí, a veces es como mala, a veces es como grosera, pero nunca es como sí, ella está haciendo esto malo. En ese sentido, por ejemplo, en los centros escolares, es el hecho de que la capacitación a los docentes sea con énfasis, de que sepan cómo deben actuar a la hora de que se esté desarrollando esto. Por ejemplo, vemos cómo hay niños que se niegan a manifestarlo a sus padres porque les da incluso un poco de pena. Así es. Personalmente, bueno, conversando con algunas mamás, me decían, fue hasta que casi que yo vi, en ese momento que fui a recoger a mi hijo a la escuela, como un niño lo empujó, que mi hijo comenzó a manifestarme, pero desde hacía meses que esta persona, este niño, le venía haciendo empujones, codazos, le pegaba en la cabeza y el niño nunca dijo nada. Por pena y por temor a que la mamá dijese algo que le avergonzara delante tal vez de los otros compañeros. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué puede hacer una mamá? Bueno, me gustaría aclarar una cosa. El bullying, hay seis tipos de bullying. Está el sexual, está el verbal, está el físico, está el cyberbullying, o cyberbullying, está el que es de exclusión, que es súper importante comentarlo porque no es tan común y no nos damos cuenta. Ese es de los que no nos damos cuenta como padres de familia y a veces como profesores que los están excluyendo completamente. Y el otro es el psicológico. ¿Cómo nos damos cuenta como padres de familia? Bueno, uno es estar siempre observando el comportamiento de nuestros hijos. Si vemos algún cambio, acercarnos a él y acercarnos al colegio. Los padres tenemos que tener una comunicación constante con los colegios, con el colegio de nuestros hijos. Ver cómo se lleva con sus amigos, participar en actividades en el colegio porque esa es la forma que vemos cómo interactúan con otros niños. Entonces, es súper importante que los padres de familia, repito, nos acerquemos al colegio y así identificamos situaciones extrañas. La comida, que estén, por ejemplo, que no quieran comer. Puede ser que, por decir algo, están en una red social súper intenso y de repente cierran esa red social, por decir algo, están en Facebook y de repente te dicen, mamá, papá, voy a cerrar mi cuenta o te das cuenta que cerraron su cuenta de Facebook. Creo que las señales, y para los papás que trabajan, que a veces tal vez cuando llegan a sus hogares ya están dormidos los niños o que no han tenido el tiempo tal vez porque a veces para que el niño pueda expresar ciertas cosas debe del padre o la madre fomentar un espacio de tranquilidad para que el niño pueda tener el chance de expresar lo que está pasando y de ahí no dejarlo como algo pasajero. Hemos visto cómo han habido casos porque en EMAs Urbanas hemos desarrollado varias veces el problema del bullying que ha llevado hasta al suicidio a niños de 9 años, a niños de 7 años. En este país todavía no se ha visto un suicidio por bullying. Esperamos que nunca vaya a pasar. Sin embargo, hay que prever este tipo de situaciones que se dan lamentablemente en todos los estratos sociales. No importa y es lamentable a veces porque son entre niños. No, es que eso es el bullying realmente, es entre niños y a veces uno no cree que sean capaces de hacer eso. Yo supe un caso de una niña de 5 años que hizo a otra niña comer del piso y vos te pones a pensar cómo es posible esto. Y otra cosa que es súper importante es que en los colegios a veces no le quieren dar el nombre que tiene y es como cuando vos no aceptas una realidad no podés resolverla. Entonces, si en el colegio no quieren reconocer que hay bullying porque tal vez va a generar un mal nombre o algo, entonces no podés tomar las acciones necesarias. Entonces, por eso siempre es importante que como padres estemos claros cuáles son las acciones que pueden ser consideradas como bullying. Recortar las 3C siempre y cualquier cambio de comportamiento de nuestros hijos, acudir a su entorno, darle mucha seguridad, siempre, siempre nuestros hijos deben de estar seguros que nosotros vamos a velar por ellos. Siempre que no ponemos en tela de duda lo que nos dicen, aun si no lo creemos, pues démosle cierta seguridad porque es la forma que nos van a contar lo que les está sucediendo desde pequeños hasta las edades ya adolescentes y posadolescentes. Claro que sí, en una próxima oportunidad queremos indagar un poco más alrededor del bullying y qué tipo de acciones también sería bueno como compartir con otras mamás qué hacen las mamás y qué les ha resultado bien porque es muy específico lo que cada niño hace, desarrolla incluso no solamente en el centro escolar, también en los lugares donde hay esparcimiento, en todos los lugares y hay que evitar esta epidemia que realmente afecta a mayores, a medianos y a pequeños. Muchísimas gracias Gabriela por habernos compartido este tema. Desde tu blog también compartes este tipo de tópicos. Así es, así es, nos pueden ver en www.chavamama.net y ahí le dan clic al blog y tenemos todos estos tipos de temas con tips y ayudas, tenemos también videoblogs, así que tenemos toda la información para las mamás urbanas. Muchas gracias Gabriela, nosotros vamos a irnos a un breve corte comercial cuando regresemos, como cada jueves, Vida Consciente con Nadia Abado y en esta ocasión la escritura como herramienta terapéutica. ¡Gracias!